Hola, mi nombre es Enrique Miro Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta sesión, dentro del módulo Materiales de Construcción y sus Aplicaciones, veremos la parte 3 de cerramientos prefabricados para naves industriales. El índice que vamos a desarrollar va a ser el siguiente. La introducción es la misma que hemos visto en sesiones anteriores, por lo tanto, nos la vamos a saltar. A continuación, veremos las etapas de realización y sus cerramientos. Las fases de fabricación de un panel, el ejemplo de montaje de panel horizontal, otro ejemplo de montaje con panel vertical, el panel horizontal encajado entre pilares o encastrado, acabados interiores de paneles en horizontal y en vertical, aplicaciones en estructuras metálicas, unas secuencias de montaje completo de estos paneles y, por fin, las conclusiones. La ficha técnica que tenemos representada en la pantalla hace mención a las dimensiones que tienen estos paneles y a los distintos tipos de cabalos. Fijaros en la sección del panel a lo largo, como tenemos unas zonas, unas cámaras, que corresponden a la situación de poliestileno expandido. Estos paneles normalmente se fabrican con aislamiento. No solamente, digamos, como para favorecer el aislamiento de estos paneles, sino también para aligerarlos de peso, ya que el transporte de los elementos prefabricados siempre es un factor muy importante a tener en cuenta. Bien, en cuanto a estas etapas de realización y los paneles de cerramiento, tal como estamos comentando, diremos que se fabrican espesores de 12, 16, 20 y 24 centímetros. En anchuras que pueden ser, digamos, las normalizadas, las estándar, prefabricados, sean tanto en estructuras como en paneles, siempre hemos de buscar una estandarización porque no podemos tener en fábrica moldes de todos los tipos, sino que se buscan unos estándares y estos moldes tienen unos costes elevados. Ahora, un poquito más adelante, veremos una fotografía de uno de estos moldes, por ejemplo, para estos paneles. Pues bien, digo que las anchuras suelen ser 2, 2,40 y 2,50. Dentro de esta gama es donde nos tenemos que mover en nuestros proyectos para modularlos a efectos de puertas, ventanas, muelles de carga, etcétera, etcétera, etcétera. La colocación de estos paneles puede ser o bien en vertical o bien en horizontal. Son las disposiciones habituales y normales. En alguna ocasión se han colocado inclinados, pero no es lo habitual. El producir cortes o acabados inclinados para favorecer el apoyo de esta forma no es normal. En cuanto a acabados, pueden ser los cuatro acabados que estamos indicando aquí. El liso, el rayado, el de árido y el de textura. En cuanto al liso, digamos que es la superficie tal como queda terminada en el molde de los paneles. El rayado, lo que se da es un rayado superficial en la parte superior del sentido de fabricación del molde. Y el de árido, son áridos típicamente o bien de mármol o de río. Y en cuanto a texturas, son gomas que tienen un dibujo determinado que se colocan en la parte inferior del molde para dar, digamos, el dibujo más adecuado al diseño o al criterio del proyectista. Bien, este es el molde que os estaba comentando y hace referencia a las fases de fabricación de un panel. Bien, como veis, el molde tiene forma como de una bandeja se tratara. Estos son los huecos de ventanas que pueden tener sus vierteaguas y demás. Y el armado, digamos, habituado para alturas de panel o de cerramiento normales, hasta 8 o 10 metros, suelen ser estos zunchos de contorno que estáis viendo aquí, formados por cuatro redondos de diámetro 12 y estribos de diámetro 6 a cada 20 centímetros. Se suele también contornear, esto ya depende de cada fabricante, vamos, lo que yo estoy indicando aquí es lo aconsejado. Los huecos también se suelen contornear con un zuncho de remate y llevan una malla inferior con los separadores, que son estos elementos que estamos viendo aquí, para dar el recubrimiento necesario al hormigón. De otra forma, podemos llevarnos la sorpresa, como también se ve en muchas naves cuando visitamos polígonos y demás, de que la malla quede prácticamente vista, se ve como una especie de cuadrado interior que simplemente lo que hace es hacer ver la malla que lleva interiormente al panel. Entonces, para que esto no ocurra, ese efecto visual no ocurra, debe protegerse de tal manera que queden los recubrimientos necesarios. Al mismo tiempo, sirve para evitar de la oxidación de estas armaduras. Bien, aparte de ello, estos zunches que estoy comentando aquí, también se colocan en los puntos de anclaje de elevación de estos paneles. Hay que tener en cuenta que para una dimensión de 2,50, por ejemplo, por 10 metros de altura, son 25 metros cuadrados y el metro cuadrado de este panel ronda los 400 kilos o está sobre los 400 kilos. Estaríamos hablando que un panel de estas características tiene un peso de 10 toneladas. Entonces, lógicamente, los puntos de anclaje deben de estar lo suficientemente reforzados para permitir no solamente la elevación, sino el volteo que se produce, ya que el panel llega a la obra en sentido horizontal sobre el camión, sobre la caja del camión, y entonces se tiene que poner en sentido vertical para el caso que la terminación de la fachada, o el cerramiento sea en disposición vertical. Bien, en cuanto a las fases de fabricación, aparte de lo que he dicho ya de la malla inferior y los zunchos de contorno y perimetrales de ventanas y huecos, disponemos posteriormente a esta colocación, vertimos una primera capa de hormigón que suele tener 6 centímetros de espesor, hormigón de alta calidad, lo habitual es que sea un HA25, o sea, 250 kilos centímetro cuadrado de resistencia y compresión, y posteriormente colocaríamos el poliestireno expandido, elemento aislante. Una vez colocado el aislamiento aislante, colocaríamos la segunda capa de mallazo y posteriormente procederíamos al vertido de la segunda capa de hormigón hasta cubrir totalmente el molde. Posteriormente al vertido de esta capa de hormigón, esta parte superior de llenado, lo que se hace es fratasarla, darle un acabado fino a efecto de que el acabado sea lo mejor posible. Cabe decir que para el caso de las terminaciones con el rayado, que hemos comentado antes, la superficie que se raya es esta, con lo cual nos quedaría en la parte interior de la nave una superficie lisa, que sería el fondo del molde, y en la parte exterior el acabado rayado, que siempre queda bastante vistoso, ya que se eliminan las aguas habituales, los destones habituales de una superficie de hormigón. Bien, aquí tenemos una fotografía de un ejemplo de montaje en panel horizontal. Prácticamente no se ven las juntas, las juntas entre paneles se sellan con siliconas especiales tipo psique y demás, de tal manera que el acabado queda muy vistoso. Esta forma de montaje, digamos, es idónea para cuando tengamos ventanales corridos. Es un montaje que resulta ser algo más complicado que el montaje vertical. Bien, en este otro caso tenemos paneles que tenían aproximadamente 17 metros de altura. La grúa, fijaros, la grúa que tenemos aquí para el montaje de dichos paneles, que podía elevar hasta 50, era necesaria que fuese de una capacidad de 150 toneladas. En este caso, estos paneles no podrían ir, digamos, en una sola pieza sin estar arriostrados, digamos, de forma intermedia. Son paneles de un espesor de 20 centímetros, pero están colocados sobre una estructura tradicional de hormigón. Y en cada nivel estos paneles van anclados con los herrajes correspondientes. Bien, otro caso de panel encastrado en montaje horizontal. Aquí vemos los pilares prefabricados y cómo queda una fachada en estas condiciones. En la fotografía de la derecha, os lo estoy indicando ahora, aparece el acabado con árido de río. Aquí tenemos el acabado rayado. Anteriormente hemos visto el acabado con árido de mármol. Y aquí tenemos el acabado con árido de río. El acabado interior, caso de que sea la parte del fondo del molde, la lisa, la que tengamos a la vista, como es en esta fotografía, estamos viendo cómo queda el acabado interior, tanto en panel con disposición horizontal como con panel con disposición vertical. Se pueden mezclar ambos tipos o sistemas o formas de montaje. En esta fotografía también os hago notar, por ejemplo, el apoyo de las cerchas, que en este caso, en esta fotografía, tampoco han empleado las horquillas y las vigas o cerchas van apoyadas directamente en la cabeza o pilar a testa. No es un montaje, digamos, demasiado recomendable. Siempre es más seguro si está entre las horquillas del mismo pilar. Independientemente de esto, se puede asegurar también mediante un husillo roscado y anclado con chapas en la parte superior. Pero hay que tener en cuenta muy bien todos estos sistemas de anclaje, dado que si nos encontramos en una zona sísmica, habrá que dimensionarlos de forma correcta para evitar desplazamientos de estas piezas. Bien, hasta ahora hemos visto los montajes sobre estructuras prefabricadas de hormigón. Aquí estamos viendo el montaje del panel prefabricado sobre una estructura metálica. Lo que se hace habitualmente es aprovechar, digamos, el perfil de arriostramiento entre los distintos pórticos, que se coloca habitualmente en estructuras de este tipo, pero cambiando el perfil de manera que, mediante los herrajes estudiados a propósito, anclen sobre el ala del perfil, sobre el ala del perfil. Precaución también en no utilizar el mismo perfil que viene con el proyecto de la estructura metálica, ya que a efectos de viento la presión, en este caso, la está refiriendo no solamente los pilares, como es el caso habitual, sino este perfil que hemos considerado de arriostramiento. Ya no trabaja solamente como arriostramiento, está recibiendo esfuerzos correspondientes a el viento según la zona donde se encuentre y la acción correspondiente. Bien, en esta diapositiva corresponde a las secuencias de montaje. Vamos a ver tres secuencias animadas. En la primera de ellas, lo estoy indicando con el cursor, veremos el montaje de panel horizontal por la cara exterior de los pilares. En la segunda veremos también montaje de panel horizontal, pero encastrado con los pilares. Fijaros en el rebaje. Y en la tercera veremos un montaje completo, estructura, cercha, correas y el panel vertical. Vamos a verlas. Ya tenemos la fachada montada, el canalón de chapa que apoya en coronación de panel y en la correa más próxima y el remate. Esta parte de aquí arriba es el remate de panel que igualaría toda la parte superior del cerramiento. En la segunda, vemos el montaje dentro del rebaje, cerramiento terminado, canal de chapa y la misma canal puede hacer de remate sobre el mismo panel. Y esto sería la vista interior. En el tercer caso, montaje del panel sobre el cáliz, fijaros en la forma de las galetas para recibir la canal, montaje de correas tubulares, montaje de la canal, montaje del cerramiento vertical, aseguramiento con herrajes de correas y paneles y finalización del montaje. Bien, en cuanto a conclusiones, y a la parte que estamos viendo que son cerramientos, indicar que tienen aislamiento térmico y acústico. El armado que llevan, en cuanto a mallazos, tanto en la cara interior como en la cara exterior, protegen de forma considerable contra el vandalismo. Se resuelven muchas de las configuraciones habituales, no se deben de realizar apoyos en vuelos ni bajo vuelos, no se pueden realizar cerramientos circulares, estos son entre otras. Espesores variables para alturas variables, o sea, no podemos o no debemos utilizar espesor de 20 o de 24, que suelen ser habituales en este tipo de panel, para alturas pequeñas. O sea, los espesores vienen coordinados o relacionados con la altura del panel. Tienen distintos acabados superficiales, incluso el árido de mármol, árido de río y las estruas variadas que ya he comentado. El cerramiento prefabricado da un gran rendimiento. Se pueden montar del orden de 500 metros cuadrados por día un solo equipo. Y una nave prefabricada totalmente terminada suele estar en ocho días hábiles, lo que es estructura y cerramiento. Ese es, digamos, el rendimiento que dan estas estructuras prefabricadas. Gran durabilidad y bajo mantenimiento. Solamente hay que preocuparse en el caso de los cerramientos, del sellado y de la pintura. El sellado, pues a los 10 años, que es lo que garantizan las casas, pues suele agritarse y demás y se debe de repasar. El sellado se realiza entre las juntas de los paneles. Las ventanas y orejas pueden, en caso de que las tengamos decididas a la hora del diseño y demás, pueden incorporarse en el momento de la fabricación del panel, con lo que, pues bueno, cara al vandalismo, también quedan completamente aseguradas al hormigonarse junto con el mismo panel. Y deben utilizarse anclajes metálicos de calidad y que sean garantizados. No debemos de conformarnos con que se utilicen anclajes de perfiles laminados tipo angulares, UEs, etc., para la sujeción de los elementos prefabricados. Debemos de utilizar anclajes que estén plenamente garantizados. Muchas gracias. Esto es todo. ¡Gracias!